Esta vez tengo el honor, el orgullo de presentar a María Eugenia López, yo la amo a Eugenia, es muy raro que no esté gritando mientras te esté viendo, es impresionante. Bueno, Eugenia es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Neurociencia y Educación en la Universidad de Columnia. Bueno, yo la voy a dejar que ella se presente porque me dijo, déjame, déjame todo a mí, yo bueno, yo lo que dice Eugenia, yo lo hago, así, Eugenia, te dejo el escenario. Ay, bueno, ahí está, no, porque si iba muy largo era aburrido y yo después me iba a presentar y iba a hacer todo muy autorreferencial. No, está bien, si no decís algo yo te lo agrego, ahí estoy ahí. Vos, Estefi, quedate conmigo, ¿eh? Conmigo, siempre. Estoy muy nerviosa, hablábamos con Johnny que queríamos que nos saliera bien esta charla porque le pusieron tanto amor, tantas ganas, tanto trabajo y energía a este evento, que es el evento de la cuarentena del año, que realmente como que uno quiere estar a la altura y tratar de contar y de compartir cosas que les gusten, que les sirvan, y que estén a eso, al nivel de todo el esfuerzo y energía que tanta gente le puso. Entonces, bueno, para mí realmente me pone muy muy contenta poder ser parte de esto, ya verles las caras, ya estuve viendo las charlas ayer y antes de ayer, y todo lo que contaron y las preguntas, y ser parte de esta comunidad es muy lindo siempre, pero sobre todo en estos momentos que está tan bueno sentirse parte de algo más grande, y un poco de eso va a tratar mi charla. Así que, bueno, muchas gracias, gracias a todos y a todas, y les voy a compartir la pantalla. Estefi, si hablo muy rápido, si no se escucha, si me pongo insistente con algo, vos me avisás, ¿eh? Yo te digo, yo te digo, tranquilo. Bien. Ahí está. Bueno, yo le decía a Estefi que no hacía falta que leyera una bio que tenía mía, que era bastante larga, porque en un ratito les voy a contar a los que no me conocen lo que hago, y para no ser tan redundante. Yo soy Eugé López, soy bióloga, como decía Estefi, estudié en la Universidad de Buenos Aires, en Exactas, y trabajo en este momento de comunicar ciencia. Por un lado tenemos un programa de divulgación que se llama La Liga de la Ciencia, que sale en la televisión pública de Argentina, sale los sábados a las 19 horas, así que lo pueden ver, con Andrés, que también estuvo dando charlas, y con muchos columnistas de distintas disciplinas que tratamos de que sean lo más variados posibles y mostrar la diversidad de la ciencia y de la ciencia que se hace en Argentina, y en otros lugares también. Después también trabajo en el equipo de educación del Centro Cultural de la Ciencia, que es un museo, es como un museo interactivo, bueno, es un poco más, por eso es un centro cultural, que abrió en 2015. Y también trabajé en Ciencia de la Carta, que se está pasando, lo grabamos ya hace unos años, pero lo están pasando, y lo, por Tech TV, que es el canal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, y también lo están pasando por Encuentro, que es un programa de cocina y ciencia. Juan, ese que está ahí, este de acá, es cocinero, y yo soy su amiga científica, y entonces nos juntamos a cocinar y a ver qué ciencia hay detrás de los alimentos, él me enseña a cocinar. Yo no cocino muy bien, pero el programa parece que cocino peor, pero bueno, algo de maña me doy, pero bueno, al lado de Juan, obviamente, me pasa el trapo y aprendí un montón de cosas, y Juan también sabe de ciencia, pero bueno, él se hace el que no sabe, y yo le cuento cosas, y ese es el chiste. Y la verdad que me re divirtió hacer ese programa, es como que era un sueño, ¿no? Hacer un programa de cocina, siempre quise, me encanta la comida, me encanta comer, y de golpe, hacer un programa de cocina fue muy divertido. Pero bueno, entonces, yo me dedico a comunicar la ciencia. Así que, hoy les voy a estar contando por qué lo hago, cómo llegué a dedicarme a esto, y de qué manera intento comunicar ciencia. Steffi, ¿vengo hablando muy rápido o venimos bien? Venimos perfecto. Bien. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué compartir ciencia? Bueno, creo que ustedes lo tienen clarísimo, y por eso están organizando este evento, y también, bueno, quedó súper claro con muchas de las charlas que ya estuvimos escuchando, especialmente con la de Johnny, que quedó clarísimo, por qué es mejor tomar decisiones y políticas públicas basadas en evidencia. Pero bueno, les voy a contar también por qué me gusta a mí compartir ciencia, y una de las razones es, cuando algo es muy rico, nos gusta mucho, y queremos que otro lo pruebe, ¿no? Queremos compartirlo. Esto es una tostada con palta y huevo, desayuné, me di un gusto, me hice esto ayer, y me gustaba mucho, y esto de la cuarentena te da ganas de compartir, porque en definitiva cuando algo te gusta mucho, escuchás una canción que te gusta mucho, querés compartirlo, querés que las personas que querés, también lo disfruten tanto como vos, y con la ciencia un poco creo que nos pasa eso, nos gusta, nos parece lindo, nos parece bello, y queremos que otras personas también compartan esa forma de ver el mundo. Pero además de una bella manera de ver el mundo, es una muy útil. Así que yo antes de este año, otros años, solía arrancar las charlas así para justificar mi interés en comunicar la ciencia, y decía, bueno, están los terraplanistas, hay negacionistas de la evolución, están los antivacunas, me pongo contenta de que puse a Trump, así que Johnny dice que soy una persona seria, bien, hay personas y dirigentes mundiales de países importantes que niegan el calentamiento climático, o sea que cuantas más personas nos empoderemos con la ciencia va a ser mejor, pero bueno, no es solo estos problemas, sino que no es que esto es algo aislado, es algo chiquito, son pequeños grupos, que en algunos casos es así, sino que en el mundo estamos enfrentando desafíos, como por ejemplo, yo decía, las superbacterias, que son estas bacterias que son resistentes a antibióticos, que se sabe que cada vez más va a ser un problema, porque cada vez son más resistentes a más antibióticos, y en un futuro cercano va a haber bacterias que no las vamos a poder matar, y vamos a tener problemas con infecciones que ahora no tenemos, o sea que la resistencia antimicrobiana es un problema, la contaminación de plásticos, la crisis energética, la edición del genoma, las técnicas que hoy en día sabemos que se pueden usar para editar el genoma, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, necesitamos que más personas tengan información para poder tomar decisiones complejas, un poco también lo que decía Andrés sobre la ciencia como moral, o sea que un poco comunicar ciencia, yo decía, para entender el calentamiento climático, para tomar decisiones y para involucrarnos nosotros en esos problemas complejos, en esos desafíos que la humanidad presenta, para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Pero claro, yo trataba de justificarme, pero de ahora como creo que todavía es más evidente, llegó el 2020, coronavirus, hay una pandemia, quizás ahora resulte más tangible, porque no alcanza con que algunos pocos sepan de temas específicos, si a veces la ciencia se especializa cada vez más, sino que hace falta que haya una alfabetización científica que todos y todas nos involucremos, que entendamos de estos temas complejos y que sepamos cuál es la mejor manera de buscar información confiable y de tomar decisiones basadas en evidencia y de poder manejar temas complejos, porque están sucediendo complejas, y amerita que todos, además de disfrutarlo, porque es una bella manera de ver el mundo, es una manera útil de ver el mundo. Así que, hoy más que nunca, creo que no hay dudas de la importancia de la ciencia en nuestras sociedades, pero en algo fallamos y la ciencia sigue siendo para pocos. Ah, y esto me gustó para compartir también, que es que en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas. O sea que tenemos derecho a la ciencia, y eso me parece genial, pero para poder ejercerlo también tenemos que conocerlo, ¿no? Para que todo esto suceda, todos y todas tenemos que tener acceso, tenemos que conocer qué ciencia se hace y poder ser parte, poder sentirnos parte de esa comunidad grande, de esta aventura científica que tiene que ver, tiene muchas dimensiones y de la que todos y todas deberíamos ser parte porque estamos atravesando estas situaciones complejas y además, de vuelta, una linda manera de ver el mundo y de disfrutar y de pasarla bien y de curiosear, también es una manera útil. Así que bueno, eso de por qué creo que está bueno comunicar ciencia, compartir ciencia. Y ahora les voy a contar rápidamente para que miro la hora, ¿Cómo llegué a dedicarme a comunicar ciencia? Y por eso le decía a Stefi que no hacía falta la larga bio porque yo les voy a contar un poco de mi vida y así no era tan redundante. Bueno, ¿Cómo hice para llegar a trabajar de compartir ciencia? Hay muchas personas involucradas. Hay muchas personas involucradas. Así que voy a intentar hacer un resumen de mi vida porque cuando uno mira para atrás parece lógico, pero no parecía para nada así cuando estaba ahí y si le pudiera decir algo a la EUGE del pasado le diría, seguía así, vos conocés gente copada, va a estar todo bien. Es una recomendación que creo que ustedes ya la están tomando, se están conectando, están hablando entre ustedes, pensando cosas, pensando proyectos, creando, y creo que ya generaron una comunidad hermosa que crece cada vez más y que está buena. Bueno, esta es mi vida, no, al menos un pedazo de mi vida. Nací en Buenos Aires en 1986. Mi madre, amante de los bichos, eso es importante, creo, así como siempre habré levantado una piedra para ver qué bichos había, y bueno, en mi casa había muchos libros, eso también creo que ya es algo que, nada, saber mis privilegios, de por qué tuve la oportunidad, creo que cualquiera que tuviera tuviera la oportunidad de que tuve yo, hubiera terminado dedicándose a la ciencia porque era como que ahora que lo veo para atrás era medio obvio, pero bueno, en ese momento no. Ah, en 1991 hice una publicidad de mayonesa, la pueden buscar, está en YouTube. En 1993 nos mudamos a Uruguay con mi familia, adoptamos un perro, le pusimos Darwin, porque era un beagle, fue como era un beagle, no sé, a ver si se ve que había algo ahí en mi familia, le pusimos Darwin. En Uruguay tuve una infancia muy linda, íbamos mucho a la playa, y a la naturaleza, y al campo, y muchos animales, y muchos bichos. En 1998 mi papá se enfermó, y nos tuvimos que volver a Buenos Aires, y eso fue triste. En 2002 mi mamá me regaló este libro, que es Genoma, que es un libro que me encantó, yo era adolescente, y este libro era la época del genoma humano, y tiene 23 capítulos, son 23 cromosomas, y cada uno te cuenta una historia, y te cuenta cosas del genoma, pero está dividido como en 23 capítulos, y está muy bien escrito, y me gustó mucho, y quizás también por eso, un poco motivada, como que ya me interesaba un poco la ciencia, vinieron unos biólogos y unas biólogas locas a mi colegio, y nos invitaron a una aventura, que era Expedición Ciencia, que era el 2003, que a los que fueron a Expedición Ciencia, ahora es fácil, pero en el 2003 era el primer campamento, había que animarse, no se sabía a dónde íbamos, no había Facebook, no había redes sociales, no había, creo que tuve que hacer el formulario a mano, y mandarlo en un sobre, o sea, ¡una locura! Y me acuerdo que mi hermana decía que me iba al campamento Crosti, porque realmente no sabíamos bien a dónde íbamos, pero yo escuchaba aventura, naturaleza, ciencia, gente, no podía salir mal, eran, bueno, chicos y chicas de todo el país, así que, fue muy lindo, me hice muchos amigos y muchas amigas, conocí a Meli Furman, a Mile, a Gaby, a Pedro, a Diego, personas que después se volvieron clave en mi vida, así que, eso fue muy importante, y también fue muy importante porque ese año también murió mi papá, y fue súper importante sentirme parte de algo más grande, como que esto de ser parte de una comunidad, y de encontrar un sentido, un propósito, sobre todo cuando uno está triste o está perdido, saberse parte de esa red, ayudó mucho, así que a mí me ayudó muchísimo. Ah, y también gracias a Espección Ciencia, supongo que ese año, leí el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, creo que a mí le nos lo había recomendado, y también me voló la cabeza, y bueno, después también leí el Genegoísta, más o menos, por esa época, que es un libro que también súper recomiendo, de Richard Dawkins, y un poco, toda esta mezcolanza, hizo que decidiera estudiar biología, biología en exactas en la UBA, hay también mis amigos y amigas, bueno, en la primera materia, en Inorgánica 1, yo sé que esta historia a Steffi le divierte mucho, me hice amiga de Facu, del Gato y la Caja, que también es, como los amigos y las amigas que uno se hace, después tienen tanta importancia en su vida, ahora estamos trabajando juntos, y haciendo proyectos juntos, y simplemente nos tocó juntos, en el laboratorio de Inorgánica 1, pero bueno, los amigos que se hacen en la facultad, también se vuelven personas importantísimas, y se conectan todos los puntos, y cuando uno para atrás, mira para atrás, parece que todo tiene sentido, pero en definitiva, es una construcción hermosa, de personas que se van conociendo, con intereses comunes, y que van aprendiendo, gracias a que comparten la información, los sentimientos, las decisiones, y la mirada al mundo, y eso, evidentemente uno termina siendo, fruto de esas conexiones, por eso lo cuento. Ah, y en esa época leí un libro buenísimo, Tiempo, amor, memoria, en busca de los orígenes de comportamiento, se los súper recomiendo, es un libro escrito por un periodista, me dio calor, por un periodista científico, que también ahora en retrospectiva me doy cuenta que no solo me interesaba la ciencia, el contenido, la historia es bellísima, es la historia de cómo un investigador va buscando los átomos del comportamiento, los cromosomas de la mosca de la fruta, pero también es la historia de la genética en general, y también lo que les iba a decir es que me gustó mucho este libro por cómo está escrito, tiene mucha poesía, y me doy cuenta que también tienen que ver los libros de ciencia que me fueron gustando y que me fui topando, también en ese momento no me da cuenta, pero ahora me doy cuenta que me gustaba también el relato, la historia, contar la historia, no solo la investigación, sino la historia a través de eso, las personas que lo hacían. Hice investigación, me metí en un laboratorio de neurobiología, y miraba neuronas en microscopios fluorescentes, la primera semana estuvo muy lindo, después se volvió un poco repetitivo, por suerte vino Gaby Gelón y me invitó a sumarme a Ciencia en Marcha, que fue un proyecto muy lindo que hacíamos, hacíamos desembarcos con una especie de combi, que íbamos así de un bus, que íbamos a escuelas y hacíamos desembarcos con distintas actividades de neurociencia, matemática, de física, a escuelas que quedaban entre cerca y lejos de la ciudad de Buenos Aires, algunas más cerca, otras más lejos, pero todas por acá, pero soñábamos con recorrer el país, y era un proyecto muy lindo, también conocí gente muy linda, y en dos mil días me recibí, y ahí como que dije, uh, ¿qué hago? No sé qué hacer, y ahí como que se complicó un poco, pero como que hice un doctorado, empecé un doctorado, pero estaba confundida, lo empecé porque no sabía qué hacer, y di muchas vueltas, y en esas vueltas grabamos Ciencia a la Carta en el 2002, en esa, en esa, vueltas que da la vida, como que estaba un poco perdida, no sabía si dejarlo o si no, y me invitaron a sumarme al proyecto de Ciencia a la Carta, que era la primera temporada de este programa de Cosini Ciencia, después a raíz de eso, hicimos eventos en Tecnópolis, y empecé además de, a darme cuenta que me gustaba esto de comunicar la ciencia, ahí lo conocí a Andrés, que es mi compañero en la Liga de la Ciencia, y pedí mucha ayuda, así que muchos de los responsables, de que yo estaba en ese momento, como Meli y Gaby, muchos me ayudaron, así que en el 2013 dije, bueno, voy a tratar de unir la neurociencia que me interesaba, y la educación, en una maestría de neurociencia y educación, así que me fui a Nueva York a hacer esa maestría. Y bueno, falta poco. En la maestría estuvo muy divertido, porque pude cursar materias de videojuegos y aprendizaje, y como que ahí el mundo se me amplió, yo pensaba que la biología, como que tenía un poco el mundo como un poco cerrado, y en realidad la formación en ciencias te permite hacer un montón de otras cosas, que en ese momento quizás no me había dado cuenta, así que la maestría me permitió darme cuenta que yo sabía hacer cosas, y que tenía intereses, no solo en la neurobiología, sino que eso me daba herramientas para poder pensar videojuegos en relación al aprendizaje, o cursar materias en museos, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, que me voló la cabeza, o de metacognición, o más de neurociencia y los medios, ya ahí como que me hizo bien para como ampliar el horizonte y darme cuenta de que había más cosas que me interesaban, muchos amigos y amigas, que eso siempre está bien, y en el 2015 volví a Buenos Aires, ah, un detalle de esos amigos y amigas que me hice, uno de, me fui con una beca a Estados Unidos, y es gracioso porque uno de mis amigos que también se fue con la beca, había ido a Expedición Ciencia en el 2003, era mi amigo Santi, cordobés, así que terminé viviendo, siendo roommates con Santi, y también me gusta esa historia porque es como que realmente las personas y las historias se entrecruzan y las personas que nos interesan estas cosas terminamos siempre como buscándonos y encontrándonos y armando y amplificando estas comunidades de personas con intereses y con curiosidad, así que eso también fue muy lindo, y en el 2015 volví a Buenos Aires, Gaby estaba armando el equipo de educación del Centro Cultural de la Ciencia, a Villelón, así que me sumé con mucho entusiasmo, un sueño, trabajar en un museo, en el 2017 arrancamos con la Liga de la Ciencia, también porque un poco lo conocí a Andy, un poco tenía experiencia con Ciencia y Tele en Ciencia de la Carta, en el 2018 diseñamos unas talas de escape científicas en el C3, junto con un compañero que es diseñador industrial, que fue muy divertido, y eso les voy a contar un poquito más porque me gustó mucho, en el 2018 leí este libro que se los súper recomiendo, que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt, son los viajes de Humboldt, es la vida, la biografía de Humboldt, pero también la biografía de todas las personas que se vieron influenciadas por Humboldt, entonces hay por ejemplo un capítulo de Darwin o de Heckel, que es ese que hacía esos dibujos increíbles de la naturaleza, y Humboldt es uno de mis naturalistas preferidos porque él empezó a entender la naturaleza como una red de cosas interconectadas, y hasta ese momento la naturaleza eran como recursos, como The Age of Empires, como que veías un bosque y veías madera, y bueno, puedo hacer una aldea, pero hasta ese momento no se entendía que si tocabas acá, si explotabas este recurso, si talabas un bosque, después eso tenía consecuencias, y esas consecuencias tenían impactos globales porque en definitiva todos los ecosistemas y todo estaba interconectado en una enorme red y que el planeta era uno solo, y Humboldt fue el primero en darse cuenta de eso, y además era como un divulgador, el chabón daba unas clases increíbles y la gente en Berlín iba a decir ¡Oye, hoy habla Humboldt! ¡Va, sí, yo voy! iban todos y todas, era bastante popular, entonces eso también me parece muy copado, y el libro es muy lindo, de Andrea Ulf, si pueden léalo, es espectacular. Les voy tirando esa porque en definitiva para que se hagan una idea de cómo es que uno llega a comunicar ciencia y por qué, cuáles son las influencias, ¿no? Además de las personas, los libros y las personas que te recomiendan libros también forman una red interconectada de cosas, me parece muy flashero. En 2019 hicimos la segunda temporada de Ciencia a la Carta, y en febrero leí este libro que me recomendó Facu, que es del gato de la caja, que es mi amigo, que es este, el libro está escrito por Sasha Sagan, que es la hija de Carl Sagan, y se llama For Small Creatures, Such as We, que sería algo así como para pequeñas criaturas como nosotros, y habla de los, lo tengo acá, lo presté una amiga, pero me lo devolvió, es muy lindo este libro y creo que tiene que ver también con esto de por qué comunicar ciencia y de qué manera comunicar ciencia, que ella, es como el libro que me hubiera gustado escribir, ¿no? Es como que cuando lees un libro y decís, ay, qué barba, pero bueno, lo escribió ella, que le dije a Carl Sagan, está bien, y lo escribió, está muy lindo, así que está muy bien que ella haya escrito este libro, y esto de los rituales seculares, ¿no? Como que esta idea de que creo que pasa mucho de que a veces la ciencia la dildan de fría, o hay mucha gente que se dedica a la, que cree en la astrología y que busca conexiones y que busca patrones, o que piensa que la religión solo es un lugar, un espacio para ser espiritual, y ella viene a proponer que no, que ella tuvo una vida muy espiritual, llena de sentido, llena de conexiones de sentido y de tradiciones, y eso se conecta perfectamente con una visión de la ciencia, y entonces en ese libro ella habla de todos los distintos rituales, de distintas religiones y de las tradiciones y las celebraciones, y cómo en definitiva si la hace un poco tienen que ver con cosas muy, o biológicas, muy humanas, o muy del planeta, del planeta que gira alrededor del sol y que hay estaciones y que hay ciclos, y que todas esas tradiciones alrededor del mundo a veces tienen la misma raíz y que en definitiva se puede ser espiritual y celebrar, y que hay miles de motivos para celebrar, conectarse y ser parte de comunidades que celebran juntos y se conectan y disfrutan de la vida, que igual es mágica, aunque no sea religiosa, y para mí un poco resume como esa visión y eso que me gustaría compartir y que trato de compartir cuando puedo en los programas de tele o en el centro cultural o en donde tenga la oportunidad. Así que, no sé si es español todavía, es bastante nuevito, pero es súper lindo. Y bueno, y en el 2020 me noté una maestría de periodismo, no sé bien, me daban ganas de seguir aprendiendo, quiero hacer videojuegos con el gato y la caja, tengo ganas de hacer cosas, y hacer investigación en comunicación y en esto de las creencias de las personas. Entonces, ahora, a ver cómo estoy de tiempo, venimos bien, se ve que estoy hablando rápido, Mica, me va a odiar, Mica, dibujame linda. Son las seis, ok, todavía estoy bien, hasta las, bueno, ¿De qué manera intento comunicar ciencia? Vamos a meternos en esto. Bueno, hablábamos hace un rato de esto de que hace falta que más personas se involucren y que la ciencia sigue siendo un privilegio, que sigue siendo para pocos, para los juegos que tenemos la suerte, pero que no debería ser así, porque cualquiera puede dedicarse a la ciencia y tampoco hace falta ser científico o científica para involucrarse con la ciencia y hay muchos caminos que te pueden llegar a esta mirada, a esta forma del mundo, pero un poco se construye, o sea, sabemos que esto no pasa espontáneo, sabemos que se construye, que es necesario tener herramientas, un poco la educación formal es necesaria, y también todo eso que pasa cuando no estamos en la escuela, también eso es necesario. Este es un paper que es de unos investigadores que dicen que la escuela no es donde los estadounidenses aprenden la mayoría de su ciencia, y a mí siempre me llamó mucho la atención esto, y también un poco es la justificación, ¿no?, para trabajar en un museo, pero no, pero realmente es interesante, es como, en este estudio en realidad es una hipótesis, es difícil de corroborar, pero ellos proponen que miden la alfabetización científica en distintas edades de las personas en Estados Unidos, y ven que hay como que los niños y niñas de Estados Unidos saben mucha ciencia, cuando están en la secundaria respecto a otros países eso baja, y después si van a la universidad, o aunque no vayan a la universidad, si son adultos, vuelven a tener como un nivel de alfabetización científica más alto respecto a otros países, y se preguntan qué raro, porque en definitiva en la secundaria, en high school, es donde ahí empiezan a tener más materias de ciencia, y donde deberían tener un nivel de alfabetización científica más alto, porque en definitiva reciben más horas de instrucción formal en ciencia, y lo que un poco proponen es que esta diferencia está como forma de U en el nivel educativo de ciencia de los estadounidenses, se puede dar debido a que en esa época los chicos y chicas de esa edad no van tanto y no están, como están tanto tiempo en el colegio, no están tan expuestos a actividades fuera de la escuela de ciencia, que en Estados Unidos la verdad es que hay un montón, dicen ellos, que hay respecto a otras partes del mundo, tienen una oferta enorme de museos, acuarios, zoológicos, centros interactivos, talleres, tienen como programas de after school, tienen parques nacionales, muchos hobbies al aire libre, entonces su explicación o su hipótesis en definitiva, porque esto es difícil de corroborar, es que el nivel de ciencia correlacionaría más con cuánto tiempo pasan los estadounidenses haciendo cosas de ciencia afuera de la escuela que adentro de la escuela, a mí eso me llamó como mucho la atención. Así que, ¿qué es afuera de la escuela? Es todo esto, viendo películas, viendo Rick and Morty, leyendo libros, teniendo hobbies que puede ser gastronomía, viendo documentales, haciendo actividades al aire libre, yendo a museos, etc. y entonces a mí esto también me llevó a tratar de leer más y a ver cómo es que uno puede aprender ciencia en ambientes informales, en ambientes que no son la escuela, y la pregunta es, ¿las personas aprenden ciencia fuera de la escuela? Yo creo que un poco las dos cosas, obviamente tienen que suceder, las herramientas necesarias para que después podamos disfrutar y aprender en nuestro tiempo libre, y sobre todo aprender toda la vida, porque se trata de eso, de tener las herramientas para aprender a aprender y poder aprender lo que queramos durante toda nuestra vida, pero bueno, en este libro que habla específicamente de cómo las personas aprenden ciencia en ambientes no formales, se preguntan si esto sucede, la aclaración es esta, que no es espontáneo, no alcanza poner en contacto a las personas con la ciencia, ciencia, gente con la ciencia, no alcanza, hay que generar esos andaños para poder anclar el conocimiento, pero la respuesta es sí, o sea, las personas en ambientes informales aprenden ciencia y en el libro lo dividen seis ejes, y a mí estos seis ejes me sirven para cuando pienso en actividades ya sea en el centro cultural o también en la tele o en otros juegos o en lo que sea, trato de tenerlo presente, como en qué ejes me interesa que esto suceda más, en algunos formatos es más fácil y en otros formatos es más difícil, pero es importante que podamos diferenciar, que hay como unas dimensiones y bueno, los dividen en seis. Pero bueno, el primero sería esto de que las personas experimenten gusto e interés y motivación por aprender fenómenos del mundo natural y físico, el segundo que entiendan, generan y recuerden el uso de conceptos, explicaciones, argumentos, modelos y hechos relacionados con ciencia, esto tiene quizás un poco más que ver con la escuela formal, pero en ambientes informales también las personas pueden manipular, probar, explorar, predecir, cuestionar, observar y hacer sentido al mundo físico y natural. Otro eje importante es reflexionar acerca de la ciencia como forma de conocimiento, sus procesos, sus conceptos, sus instrucciones, y en ese propio proceso hacer un propio proceso de aprendizaje de los fenómenos, pero esa reflexión que es más meta, ¿no? Como es, no es solo aprender que existe la fotosíntesis y cómo puedo hacer un experimento, sino es entender en las instituciones de la ciencia los procesos, que es, por ejemplo, la revisión entre pares, es algo como un poquito más meta, pero que también puede pasar en ambientes no formales. También, en ambientes no formales, las personas pueden participar en actividades y prácticas científicas, interactuando con otras personas y usando el lenguaje científico y herramientas científicas. Y por último, es importantísimo que lograr que las personas se sienten a sí mismas como personas que aprenden ciencia y desarrollen una identidad propia de alguien que sabe, usa y a veces hasta si quiere puede contribuir a la ciencia. Entonces, esa identificación también es importante desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia de lograr tratar de no dejar a nadie afuera, tratar de incluir a todos y a todas. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, con el equipo de educación, pero sobre todo con Leo, que es un compañero mío que es diseñador industrial, diseñamos una sala de escape científica. Voy a dar la hora. Ok, ya falta poco. Que es, este, que, es un, no sé si todos, bueno, no voy a preguntar porque sé que hay un poco de delay, voy a ser de cuenta que ya con que uno no sepa, me alcanza, para los que no saben que es una sala de escape, es este, o escape room, es un formato de entretenimiento inmersivo, ¿no? Que se puso muy popular en los últimos años, en el que un equipo de participantes se tiene que mover, interactuar, y abrir cosas y buscar en un determinado espacio para escapar de ese lugar o alcanzar un objetivo en un determinado tiempo. O sea que, acá en, en Argentina y bueno, y en Buenos Aires se puso muy de moda y entonces ahí como que vos tenés que escapar de una cárcel o de la Casa Rosada que es la Casa de Gobierno o bueno, hay algunos de, como de series, tal la de Breaking Bad y estás en un laboratorio de metanfetaminas y te persiguen los narcos y bueno, hay muchos formas, o sea, lugares, hay de terror, tipo Blair Witch Project y ese tipo de cosas y nos parecía que era algo que podía funcionar para comunicar la ciencia, sobre todo varios de esos ejes que les contaba y armamos una sala, la primera fue Enigmas de Laboratorio, que yo sé que muchos de ustedes jugaron, vamos, y que funcionó muy bien, pero tuvimos como los objetivos claros, ¿no? Nuestro objetivo era atraer público adolescente y adulto que al centro cultural muchos no venían, si bien nosotros queríamos que vinieran, los adolescentes y los adultos piensan que es algo de chicos, de chicos, chicos, de chicos y chicas, de niños y niñas menores, y que la ciencia y divertirse en un centro cultural de ciencia no es necesariamente algo para ellos, y nosotros queríamos que haya actividades que los adultos se divirtieran en sí mismos, que fueran a acompañar solo a sus sobrinos o a sus hijos, así que ese fue uno de los primeros objetivos, queríamos que los visitantes se divirtieran, que la pasen bien, que interactúen entre sí y con personas que no conocen, queríamos comunicar la aventura científica como una actividad cultural, humana y colaborativa, queríamos que los visitantes se identificaran con la protagonista que elegimos que fuera mujer, que fuera una científica, y que esté en contacto con herramientas y modo de conocer de la ciencia, pero sobre todo queríamos que se divirtieran, o sea, que ninguna de estas, dado que el ambiente, los museos y los ambientes no formales de ciencia pueden darse el lujo de que no necesitamos cumplir con una currícula, sino que nuestro objetivo principal es que estas cosas sucedan, pero inmersas, mientras las personas se están divirtiendo, nos pudimos dar el lujo de embeber estos objetivos, pero que nunca eso contradijera que las personas no se aburrieran en algún momento. Entonces, para eso, la sala de escape, la narrativa tenía que generar adrenalina, la ambientación tenía que estar copada para lograr la inmersión, y los acertijos tenían que, esto es muy interesante, según a uno le interesa el desarrollo de juegos, y en la literatura de museos también se utiliza mucho, es el concepto de flow, que es que en ningún momento las personas tienen que frustrarse mucho, ni tampoco aburrirse, entonces tienen que lograr ese punto del flow en el que estás enganchado, en el que el tiempo pasa más rápido, los acertijos no son ni muy fáciles, ni muy difíciles, o sea que son desafiantes, pero no son frustrantes. Y otra regla es nunca poner a los visitantes en situación de examen, ¿sí? Entonces, que no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, porque ahí no es que estamos viendo si te acordás de cómo funciona, cuál era el elemento de la tabla periódica 47, sino que todo lo que tenés en definitiva está ahí, que es como la vida, ¿no? En la vida en general la información la tiene disponible y hay que ver cómo encajar las piezas para resolver los problemas. Así que con estos objetivos en mente diseñamos la sala, acá hay unas fotitos, armamos una historia, una narrativa, y ahí se pueden ver a las personas jugando, el tiempo corría, y después todos querían sacarse la foto, y todo eso funcionó muy bien, hicimos una encuesta para medirlo, después hicimos otra que se llama Enigma Forenses, esta era más de, en vez de laboratorio de nanotecnología que era la anterior, este era como había un crimen, que eso también siempre es divertido, y había que resolver un análisis de ADN y tratar, nuestro objetivo era tratar de entender que no apareciera magia, ¿no? Como esto de que en las series tipo en CSI y en las series detectives hacen un análisis de ADN y parece como que lo ponen en una máquina y después sale, queríamos poner en contacto a las personas con las herramientas más verdaderas posibles para poder transmitir y poder que las personas se identificaran posiblemente con un investigador o investigadora y que pudieran resolver esos vertijos y se den cuenta qué cosas hacían falta para hacer cada paso y bueno, acá se pueden ver las fotos, hicimos una encuesta y hicimos preguntas y todavía estamos investigando pero bueno, ahora se trabo todo un poco, pero la idea es que funcionó, vino gente, vino el público que nosotros queríamos, se divertían y nos preguntábamos también si, bueno, estos son gráficos acá, si estaban de acuerdo con el juego, fue entretenido y acá sentí el tiempo pasó muy rápido, después en el de fonenses hicimos otra pregunta que es si tuviste ganas de mirar el celular y ahí la gente se da cuenta que estuvo una hora sin ganas de mirar el celular y para nosotros eso también era una medida de la inmersión, vieron que chequeamos el celu cada rato, bueno, eso, que la gente no quisiera hacer eso era porque estaban juntos, todos, tratando de cumplir una misión y en el medio les sucedían todas esas cosas que nosotros queríamos que les sucedieran y después hicimos una pregunta abierta que era ¿qué te parece que aprendiste durante el juego? y la gente dijo muchas cosas y armamos esta nube de palabras pero en definitiva lo que más se vio es que aprendieron a trabajar en equipo o al menos eso es lo que reportaba y también vimos que las personas estaban en contacto con juegos y con herramientas y modos de conocer la ciencia porque buscaban cosas que estaban escondidas detectaban patrones tenían paciencia manual unían cosas que aparentemente no tenían nada que ver probaban algo de manera sistemática y notaban los resultados comunicaban las ideas y cambiaban de opinión frente a las ideas así que bueno eso ya voy a ir terminando Stefi ¿cómo venimos? ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha perfecto cuando quieras podemos empezar con las preguntas dale entonces yo voy cerrando entonces resumen intento comunicar la ciencia para todos y todas como una hermosa manera del mundo de la que todos y todas podemos ser parte como algo bello que además de útil le puede dar sentido a nuestra vida y permitir que nos sintamos parte de algo más más grande esto no se los voy a leer porque así charlamos más pero búsquenlo me gustó mucho Juan Schler es un escritor y le cuenta sale en la radio y tiene un texto que leyó el otro día muy lindo que se llama no me quiero morir que es su hijo que estaba angustiado a la noche y le vino con un planteo que tenía miedo a la muerte y lo que Juan Schler le responde es muy lindo y tiene que ver un poco con se los dejo ahí planteado para que lo busquen se encuentra fácil con esto que les digo de la búsqueda de sentido y un poco como la ciencia también es creo que esa respuesta y esto que les decía de Sasha Sagan de que Sasha dice puedo vivir sin Dios sin celebraciones pero no sin rituales sin comunidad no es necesario la fe para ver el mundo lleno de milagros y sentido profundo y creo que lo que están haciendo nació en ciencia y lo que lo que se construye cuando uno tiene estos intereses y esta forma de ver el mundo estas son mi comunidad de gente de Expedición Ciencia los copilotos del Centro Cultural de la Ciencia las personas que hacen la realidad de la ciencia todas forman una red de personas que le dan sentido y nos hacen sentir parte y creo que eso también es algo muy lindo de poder compartir ciencia muchas gracias